Leer nos conecta con otras realidades e ideas, nos incentiva a desarrollar nuestro pensamiento crítico y nos relaja. En Lecturas Violetas queremos que te motives a conocer nuevas perspectivas, que le pongas sustento teórico a tu feminismo, pero por sobre todo que comiences a alzar la voz. Soy Sofía Calvo y junto a Cintia González y Juan Inés Casas, te invitamos a abrir una nueva página. En Lecturas Violetas hoy leemos Contra los hijos de Lina Meruane. Fui madre por primera vez a los 22 años. Resta decir que no fue esperado, aunque al conocer de la existencia de Leti la desee sin culpas. Sin embargo, dadas esas circunstancias y muchas otras que se dieron en el tiempo, un segundo embarazo a mis treintas, por ejemplo, el libro de la escritora chilena Lina Meruane Contra los hijos tocó varias fibras dentro de mí, haciéndome sentido en muchas partes. Pero, ¿quién es Lina Meruane? Cintia, ¿qué nos puedes decir de ella? Lina Meruane Sofía es una lectura violeta total. Escritora y periodista que nace en Santiago de Chile en 1970. Desde temprana edad se dedica a la literatura, al periodismo y a las letras. En 1997 recibió la beca Fondar para terminar su primer libro de cuentos. En 1998 publicó su novela Las Infantas, bastante bien recibida por la crítica. Más tarde emigra a Nueva York a realizar estudios de doctorado, donde más tarde se queda como profesora dictando clases de literatura y culturas latinoamericanas. Sus obras se mueven entre el ensayo y la ficción. De sus novelas publicadas te puedo nombrar Fruta podrida, Póstuma, Sangre en el ojo, Sistema nervioso, La crónica Volverse palestina y su ensayo diatriba Contra los hijos. Su obra ha obtenido reconocimientos importantes, como en el 2011 el premio Anna Segers, obtenido en Alemania. En el 2012 el premio Sol Juana Inés de la Cruz por Sangre en el ojo, el cual se entrega en la Feria del Libro de Guadalajara. En el 2015 el premio Cálamo, otra mirada, por Fruta podrida, entregado en Zaragoza, España. La obra de Lina Meruane se encarga de reconstruir los retazos de la historia que estaban perdidos o habían sido soslayados por el discurso patriarcal. Escritora que asume sus propios márgenes como mujer palestina y sudamericana. Lina realiza un viaje interior potente que deja huella en su escritura. Es una escritura comprometida con distintas causas, con los márgenes, los cuales ella denuncia. Porque para Lina la denuncia debe ser directa. Porque para romper con el paradigma hay que romper con los temas y los géneros, estableciendo un diálogo en el que denuncia la norma, los marcos, lo políticamente correcto. Es una escritora consciente de la norma de los géneros y por lo mismo los rompe. Algunas escritoras rompen el silencio con un grito o, en el caso de Lina Meruane, con una deatriba. A través de la irreverencia y la clara oposición a un discurso patriarcal, esta escritora nos deleita con una escritura visceral, porque es desde la rabia y el artajo desde donde ella se ubica para desenmascarar los vicios de una sociedad machista, buenoide, de maneras educadas pero hipócritas. Escritora de ensayos y novelas, sus obras poseen una mirada intensa e irreverente que se caracteriza por mostrar la realidad, la cual traspasa a una escritura ágil, rápida, que se encarga de reconstruir e investigar los temas antes de narrarlos. Sus obras exploran los temas desde la mirada femenina, traspasando la historia y los problemas particulares, la ideología patriarcal conservadora y su perpetuación en la historia a través de las imágenes y un discurso hegemónico que denuncia la historia silenciada, la intrahistoria donde todos somos cómplices desde la inconsciencia y la ignorancia. Por todo esto y más, Lina Meruane es una lectura violeta. Te confieso que la primera vez que escuché de Lina, pensé que era argentina. No tengo idea por qué hice esa asociación, pero todo lo que me cuentas me parece fascinante. Pero, ¿por qué nos toca la fibra contra los hijos, Juani? ¿Qué la convierte en una lectura violeta? Contra los hijos, Sophie, es un libro que está escrito con los guantes puestos. Es un texto que busca discutir, polemizar, pero a la vez lo hace con humor y con ironía. Y también nos interpela y nos hace pensar. ¿Por qué? Porque se mete con uno de los temas tal vez más intocables durante mucho tiempo para las mujeres, que es el de la maternidad, la figura de la madre y la relación con los hijos. Un tema que yo creo es central en las discusiones de género y que tiene que ver con el lugar que históricamente se ha dado a las mujeres, el rol del cuidado y de hacerse cargo de los hijos. El libro ubica este tema en un marco social, histórico, y ve cuáles son los mecanismos con los cuales las mujeres han sido relegadas al espacio de lo doméstico y a cargar con toda esta responsabilidad de la crianza. Ella rastrea en la historia de las mujeres que cuestionaron esta relación desigual. Desde Sor Juana Inés de la Cruz, pasando por pensadoras y escritoras europeas del siglo XVIII, hasta las sufragistas, Meruana rescata mujeres que fueron muy avanzadas para su época y muchas veces tuvieron que pagar con la muerte esta osadía de cuestionar las desigualdades. En el libro hay una referencia a un discurso de Virginia Woolf destinado a mujeres profesionales y en particular a una figura que ella usa, que es la del ángel de la casa. Esa esposa-madre servicial dispuesta a sacrificarse y a postergarse por los demás. Este lugar, que está muy atado a cierta construcción del género, va cambiando con la historia, con acontecimientos como las guerras, por ejemplo, y la necesidad de que las mujeres salgan al mercado laboral. Hay un ir y venir del espacio de la casa a lo público y Meruana va haciendo un rastreo de estos cambios. Creo que tal vez el aspecto más polémico o el que más nos toca a nosotras, sobre todo cuando el libro se publicó por primera vez en 2014, es la lectura que ella hace de cómo ese ángel de la casa o esa madre sumisa se ha reencarnado en tipos más actuales, que nosotras podemos identificar. Pese a que somos más conscientes de las desigualdades de género y muchas veces pensamos que hemos superado totalmente esta idea de madre abnegada. Lina Meruane habla de la figura de la madre ecologista, por ejemplo, la madre autoexigida que busca ser perfecta en todas las áreas. La madre, y podemos decir también el padre, que está agotada en ausencia de instituciones o del Estado a la hora de abordar el cuidado de los niños. Creo que pensar estos temas es muy importante, sobre todo en estos tiempos de pandemia, donde hemos tenido que volcarnos aún más las madres y las no madres también al espacio de lo doméstico. Muchas gracias Cintia y Juani por ayudarnos a conocer en detalle a esta autora chilena y permitirnos apreciar en profundidad la lectura de Contra los hijos de Lina Meruane, cuya primera edición fue publicada en 2014 y hoy está disponible por la editorial Random House. Este libro tiene 160 páginas. Hoy leeré un fragmento del primer capítulo, La Máquina de Hacer Hijos, que se encuentra entre la posición 26 a la 132 de la Kindle aproximadamente. La Máquina de Hacer Hijos La Máquina reproductora sigue su curso incesante, despide hijos por montones y muere gente por montones también. Pero por cada muerto, por cada desahuciado, hay 2.3 cuerpos vivos lanzados al mundo a probar suerte. Se rumorea, por todas partes, que la pulsión de los hijos es una respuesta instintiva contra la extinción que nos acecha. El llamado sumar niños, que serán adolescentes, que se volverán algún día adultos, mantendría en marcha la especie. Pero los hijos, lejos de ser los escudos biológicos del género humano, son parte del exceso consumista y contaminante que está acabando con el planeta. He ahí una paradoja. No es la única. La congoja por la aparente crisis de fertilidad no tiene sentido. Europa podrá afligirse por el envejecimiento de su población, podrá fantasear con el surgimiento de una tropa de futuros europeos que active la industria, que sustente con sus ingresos la hiperactividad de los mercados y que sostenga con sus pretensiones un número desproporcionado de viejos cada día más centenarios que los estados poscapitalistas se niegan o se han vuelto incapaces de cuidar. Pero Europa, si la miramos bien, si le ponemos encima una lupa, un ojo abierto es apenas un pedacito de tierra con un puñado de gente. Un trozo minúsculo del globo que podría, si quisiera, si se creyera su propio relato apocalíptico y abriera sus vigiladas fronteras, solucionar el problema haciéndole hueco a tanta persona pretujada en otros lugares de la geografía. Y ahí otra paradoja. Son tantos los condenados por la guerra que huyen buscando asilo, tantos los que buscan trabajo fuera de sus países, tanto los hombres y mujeres desde el borde poblacional, en la India y en China, donde tras cuatro décadas de la controvertida política del hijo único, ahora las parejas pueden tener dos. Y son, sin duda, tantos los que se suman a los índices de procreación en las naciones menos industrializadas. Difícil no mencionar algunos pueblos de América Latina. Imposible no pensar en África como un enorme país parturiento. Aún cuando pensemos igualmente, en su alta tasa de muertos. Y el exceso de hijos en esos lugares forma parte de sus aprietos. Ese es otro sinsentido. La máquina de hacer hijos es nuestra condena. Que nadie se engañe, sin embargo. No abogaré en estas páginas por el cese absoluto de la industria filial. No suscribo a la deprimente tesis Malthusiana ni la idea de que solo las plagas y la abstinencia pondrían freno a la multiplicación natalicia. No creo en el darwinismo poblacional ni proclamo, en lo que sigue, ningún sistema de eugenesia. Soluciones finales, de ninguna manera. Y no es tampoco la intención de Estarenga defender el cruel arranque de un tal Herodes, ni el vengador filicidio de la tal Medea, que según dicen las malas lenguas del canon, habría asesinado sus vástagos, como lo han hecho también, fuera del mito y desde la antigüedad, tantas madres en los sufridos delirios del posparto y tantas otras en su sano juicio. No escribo a favor del infanticidio, por más que el recién nacido de al lado interrumpa mi sueño, por más que los menores de arriba zapateen mi techo y mi trabajo diurno. No defiendo la eliminación de ninguna vida, aunque sí estoy a favor de todas las formas imaginables de anticoncepción que no pongan en riesgo la salud de las mujeres. Y estoy en contra de la violencia que sufren tantos niños y niñas hoy. No estoy en contra de la niñez. Escrito de otro modo, es contra los hijos que redacto estas páginas, contra el lugar que los hijos han ido ocupando nuestro imaginario colectivo desde que se retiraron oficialmente de sus puestos de trabajo en la ciudad y en el campo e inauguraron una infancia de siglo XX, vestida de inocencia, pero investida de plenos poderes en el espacio doméstico. Estoy contra la secreta fuerza de los hijos tiranos, en estos tiempos que corren, veloces y desaforados como ellos, sobre mi cabeza y por el pasillo, a grito pelado. Silencio imploro. Disimulando mi crispación. No hay quien trabaje en medio de semejante bochinche. Y no es solo contra esos hijos prepotentes que escribo, sino también contra sus progenitores. Contra los cómodos cómplices del patriarcado que no asumieron su justa mitad en la histórica gesta de la procreación. Contra la nueva especie de padres dispuestos a colaborar dentro y fuera de la casa, pero que parecen incapaces de pronunciar un educativo, ¡no más! Un certero, ¡basta! A sus hijos rebeldes. Sin inmutarse, les permiten pasar por sobre la paz de sus desesperados vecinos. ¿Y por qué no agregar a mi perorata que estoy en contra de muchas madres? No de todas. Solo contra las que bajaron el moño y renunciaron angelicalmente a todas sus otras aspiraciones. Contra las que aceptaron procrear sin pedir nada a cambio, sin exigir el apoyo del marido, padre o del Estado. Contra las que se embarazaron, creyendo que cazaban algún despistado y se vieron atrapadas ellas por el hijo, solas con él. Contra las que, en un reciclaje actual de la madre sirvienta, se han vuelto madres totales y supermadres, dispuestas a cargar casa, profesión e hijos sobre sus hombros sin chistar. Y no me olvido de las madres prepotentes, que además de engendrar y de darse importancia haciendo rodar el cochecito sobre nuestros pies, nos obligan a asumir a sus hijos como nuestros. Es mucha contrariedad a la mía, es cierto, pero no es gratuita. Observo con alarma que la cuestión de los hijos no ha prosperado. Todo lo contrario, experimenta un grave retroceso. ¿Qué ha sucedido? ¿No nos habíamos liberado las mujeres de la condena o de la condena de los hijos que nos imponía la sociedad? ¿No habíamos dejado de procrear con tanto ahínco? ¿No conseguimos estudiar carreras y oficios que nos hicieran independientes? ¿No logramos salir y entrar y salir del cerco doméstico dejando atrás las culpas? ¿No habíamos logrado que los progenitores asumieran una paternidad consecuente? ¿No dejamos de tolerar infelices arreglos de pareja? ¿Acaso no es cierto que son las mujeres quienes, en una aplastante mayoría, piden ahora el divorcio y lo consiguen? ¿No logramos la custodia compartida? ¿No pudimos decidir cómo criar a los hijos? ¿No les pusimos límites? ¿Cuándo fue que se volvieron nuestros impunes victimarios y los de sus padres? ¿Qué los transformó en los invencibles dictadores que ahora son? ¿En clientes a los que hay que satisfacer con una multitud de regalos? ¿En ejecutores enanos de un imperativo de servicio doméstico que continúa más vivo y coleando que nunca? A tantas preguntas, agrega una última. ¿No habíamos concluido que ya estaba a pase el feminismo? ¿Que podíamos olvidarnos de sus lemas porque habíamos vencido en la lucha y podíamos dedicarnos a disfrutar lo conseguido? ¡Crea su error, señoras y señoritas! Presten atención. A cada logro feminista ha seguido un retroceso. A cada golpe femenino, un contragolpe social destinado a domar los impulsos centrífugos de la liberación. El viejo ideal del deber ser de la mujer no se bate fácilmente retirada, solapadamente regresa o vuelve a reproducirse tomando nuevas formas. Su encarnación contemporánea agita los pies entre pañales y chillas sin descanso junto a nosotras. Mantengamos todavía en suspenso la corazonada que anima mis dedos beligerantes sobre el teclado y examinemos cómo la máquina de la fertilidad pone en sincronía el reloj biológico y las alarmas sociales para activar en nosotras la pulsión de procrear. No por nada, las viejas feministas levantaron la idea, sin duda revolucionaria, de que la maternidad estaba bajo menos influenciada de las hormonas, el cuerpo como destino, defendido por don Sigmundo Freud, que de la construcción cultural de la maternidad. ¿Acaso por disentir un poco de las posturas antitéticas, defenderé una hipótesis que las combina? Y puesto que nadie me lo impide, mal que me pese, yo afirmo esta diatriba, lanzo mi conjetura como cierta. En el tener hijos no solo persiste el llamado biológico, el proverbial reloj haciendo saltar a su insoportable tic-tac, sino que a éste se añade la insistente alarma del dictado social. Se suman las hormonas y los discursos de la reproducción, haciendo que el mandato materno se vuelva difícil de esquivar. Es como si de fondo, más allá de nosotras mismas, de nuestra posible resistencia, estuviera sonando un rayado disco demográfico, exigiendo o estimulando en cada vuelta, de manera extrañamente acompasada, el seguir haciendo hijos. Este doble mecanismo explica la ininterrumpida proeza de engendrar, parir, acunar y para siempre estar ligada a un hijo o a varios hijos. Tener solo uno está mal visto. La compleja maquinaria se echa a andar en la infancia, con la muñeca de trapo, con los enseres domésticos en su versión juguete de plástico, con los relatos que enaltecen de manera precoz la procreación. Y la muñeca a los brazos no es nada inocente. Si a una niña se le regala una muñeca, se le está regalando por añadidura su maternidad, advierte la escritora chilena Diamela Eltit. Si a un niño se le da un autito, lo que se le regala es la capacidad de manejar, la capacidad de seguir un camino y encabezarlo. Y las mujeres son empujadas a su destino materno. Tan poderosa, tan normalizada, dirían las señoras académicas, es esa imagen de la niña revolviendo la olla con su muñeca en los brazos, que algunas mujeres adultas no alcanzan siquiera a plantearse, si desean o no, una muñeca de piel y carne. A muchas no llega a cruzárseles por la cabeza esta pregunta. Otras la evitan porque intuyen que pudieran concluir que ese es un querer prestado o impuesto al que fueron conducidas. Un querer ajeno, pero invencible. Y no digo que sea fácil abstenerse. A partir de los 20, la pregunta materna que se lanza a toda mujer, rara vez un hombre, no es si va a tener hijos o no, porque un no sería inconcebible, sino cuándo piensa tenerlos. Y si falló el reloj biológico, que antes sonaba a los 20 y tantos, y esa mujer pasa de los 30, la fatídica pregunta adquiere un volumen categórico. Se activa el despertador social intentando fijar una fecha. A medida que el cuerpo sin hijos de una mujer avanza, imperturbable, hacia los 35, los comentarios se vuelven sin duda impertinentes. Caen como martillos. ¿Y? ¿Cuándo te vas a decidir? ¿Cómo que no? Es un egoísmo no tenerlo. Nada peor que la vanidad en una mujer. Ya cambiarás de opinión. Entre el presionante cuando, y el vas, y el tener, y el hijos, ronda el fantasma de un arraigado temor. Que una mujer quede para siempre incompleta, como si los hijos fueran una extensión de su cuerpo, un pedazo de su identidad, el modo de perfeccionar a ese ser informe y deficitario que sería la mujer. Pero hay otro pensamiento aún más angustioso. Que esa mujer haya meditado un convincente por qué no tener hijos. O que esté respondiendo a su nulo deseo de tenerlos. Que esté conforme, e incluso celebre, la idea de que no toda mujer debe ser madre. Y que ella se declare socia permanente de ese club. No resulta socialmente aceptable ese razonamiento, por más que carezca de lógica que todas las mujeres tengan hijos. Y que sea evidente que nuestro sobrecargado planeta agradecería una merma en la fertilidad. Pero no piensa así, ni agradece este pensamiento la legión de las madres militantes. Ellas, no todas, son las que militan, que ya son bastantes. Ellas, repito, suelen reaccionar con virulencia ante la negativa. Se sienten juzgadas algunas, sobre todo aquellas que en más de un momento se cuestionaron en secreto lo que tener hijos les significaba y todavía les impide. Esas o aquellas que han debido hacer un enorme esfuerzo de racionalización para aceptar sus vidas pos hijos. Enfrentar la pasible o exultante certidumbre de las mujeres sin hijos representa una contrariedad para las madres que dudan o se arrepienten sin atreverse a decirlo, a decírselo a sí mismas y a los demás. Hacer reventar una resignación arduamente construida. Por eso es crucial importunar a las sin hijos. Por eso señalarlas, cuestionarlas, interrogarlas, censurarlas. Por eso reprenderlas, mover la cabeza de un lado a otro y reiterar las ya gastadas admoniciones sumando una sonrisa de suficiencia. Te arrepentirás cuando ya sea tarde querida. Y tal vez por eso no se haya abierto todavía la lengua castellana para una palabra que describa sucintamente su desobediente deseo. No es que el término no exista. Child free apareció en los años 70 en el mundo anglo, donde hasta entonces las pocas mujeres sin hijos decían no puedo, en vez de decir, como dirían a partir de entonces, más numerosas, más libres, más legítimamente no quiero, ni ahora, ni nunca. El matiz había cambiado. Child free, libre de hijos, distinguía una no maternidad, elegida o asumida de otra situación, sufrida, carente, estigmatizada, de no tener hijos porque no se pudo. Childless. Si quieres seguir leyendo este libro, lo puedes encontrar en su versión online en Amazon y en papel en Busca Libre. Lecturas Violetas es un podcast de QT. Su producción y locución es de quien les habla, Sofía Calvo. Las reseñas de autora y texto están a cargo de Cintia González y Juana Inés Casas. y su edición y postproducción de audio es de Marcelo Enríquez. La canción que escuchan es Las nuevas vidas de Free Music Project. Te invitamos a seguirnos en nuestra cuenta en Instagram arroa lecturasvioletas.cl Nos encontramos pronto en Lecturas Violetas. ¡Gracias!